Como os prometimos en el vídeo anterior, el que hicimos con unas plantillas, todas las camisetas que alguna veis aquí en este plano pues íbamos a hacer hoy una serie de accesorios para este verano, para llegar a la playa como puede ser un sombrero de paja, un cesto de paja, una esterilla, camisetas quizá también pequeños dibujos en algún tipo de bañador o en alguna camiseta a juego con el bañador es decir, todos aquellos complementos que nos van a hacer que este verano sea mucho más divertido Comenzamos con el capacho o cesto para ir a la playa, bueno, para que lo creáis porque la verdad es que nos va a quedar tan mono que lo vamos a usar para muchas cosas entonces con la pintura Chalky de Americana, que es un tipo de acrílico muy especial porque tiene mucha adherencia y además da muchísimo color y da sobre todo un acabado mate que nos va a venir muy bien para esta decoración lo que hacemos es por la parte exterior y con una brocha de pelo suave pero amplia, gordita pues lo que hacemos es darle una o dos manos según veamos que sea necesario pero siempre no aplicáis mucho color de golpe para que se quede bien todo el cesto regular y aunque sea es preferible darle dos manos para que nos quede totalmente cubierto ahora vamos a proceder a pintar también nuestro gorro a juego lo que vamos a hacer es pintar primero por el revés de la pamela del mismo color que hemos utilizado para la parte exterior de nuestro cesto de tal manera que cuando se dé la vuelta la pamela aparezca ese mismo color vamos a comenzar con la ejecución de la esterilla os acordáis que era una esterilla, bueno, pues normal, de playa, ribeteada, de azul entonces nosotros vamos a aprovechar ese ribete para tomar los colores lo vamos a hacer como una camiseta que tenemos también en azul y plata procedemos como, si habéis visto el vídeo que tenemos de camisetas y no lo veis ahora simplemente hemos puesto rayas de pinturas en color azul y plata que son los dos colores que íbamos a usar con el rodillo, como veis hace ahora Mary, simplemente, bueno, pues esto es, se pone encima de las rayas y luego va un poco descargando eso y homogeneizando hasta que nos queden unas rayas más o menos definidas en lo que es el rodillo siempre con cuidado de no irse hacia la izquierda y a la derecha para que las rayas nos queden lo más definidas posible y ahora una vez que ha hecho esto, simplemente, bueno, pues lo que hace es ponerse sobre la plantilla como veis, siempre con movimientos hacia atrás y hacia adelante perfectamente para que nos vaya, bueno, pues quedando, como veréis después, toda una degradación bueno, pues ahora lo que hacemos es quitar la cinta de carrocero que previamente habíamos puesto para fijar nuestra plantilla en la esterilla y vamos a levantar, como siempre, con cuidadito esto es, y veis, ha quedado precioso bueno, pues así como veis va quedando nuestra esterilla veis, toda con todos los nombres esto es, a lo largo de toda la esterilla que la hace, francamente, muy graciosa bueno, pues para disfrutar en la playa o en la piscina bueno, pues una vez que hemos pintado y se haya secado hemos pintado de azul con la pintura chalqui, recordamos pues vamos a dejar que seque y seguidamente vamos a ponerle unos motivos muy facilitos que son estas flores tan típicas los hibiscos y las hojitas típicas de, bueno pues de estos dibujos un tanto hawaianos como vemos aquí, que ha hecho Mary y bueno, eso lo vamos a hacer con pintura blanca de tal manera que vayamos cubriendo así toda la superficie pintada del cesto bueno, pues ahora procedemos a pintar por dentro de un color rosa muy pálido de toda la parte interior del cesto lo que hacemos es que lo hemos, bueno la pintura la hemos diluido con un poquito de agua para que nos deje ligeramente teñido esto es, y nos quede más suave todo el acabado bueno, pues el sombrero lo que hemos hecho es por la parte superior pintarlo primero de blanco y ahora con la misma pintura chalqui lo que estamos haciendo es ponerle pues los mismos motivos que hemos hecho en el bolso pero en color azul como veis está quedando precioso si nos fijamos por ejemplo bueno, pues en la parte superior donde aparece el sombrero y la cesta pues vemos que, bueno así, si lo vemos un poquito más de cerca queda muy bonito porque lo que hemos hecho, como veis es pintarlo de un color azul y con las flores blancas mientras que el gorro lo hemos hecho al revés blanco con las flores azules y luego la parte interior del cesto lo hemos puesto de color rosa y hemos añadido una pequeña banana de color rosa a nuestro sombrero de tal manera que nos ha quedado así de bonita como siempre cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa a través de la web de facebook o de twitter estaremos encantados de responder a vuestras preguntas para�� para�� pero uh y y y y y Gracias.